Los Juegos Olímpicos de París 2024 que tienen lugar este verano están cortos de voluntarios. Lanzaron una campaña para que los más jóvenes se apuntasen para ayudar como personal de seguridad del pasado año. Actualmente necesitan alrededor de 7.000 personas. Es por ello que París ahora apunta a personas mayores y jubilados para cubrir funciones como el control de bolsas en los accesos, control de las entradas o funciones de vigilancia. Según el CENAP y la Agencia de Trabajo Francesa han avisado a los 186.000 jubilados en esa franja de edad y han recibido ya 600 nuevos voluntarios.